Es la posición conductal del hombre y la mujer, con desventaja para la mujer. Ha habido un sistema, ¿no?, que no vale recordarlo ahora porque no es el motivo de la conversación, pero que viene al caso, en la medida que me permite ampliar los siguientes conceptos. Esa infirmización que tú dices, efectivamente, yo coincido con ella y coincido en una tristeza por la pérdida de valores, de valores esenciales a lo humano. Lo humano también tiene una desvalorización implícita, que es la maldad, por ejemplo. La maldad, la canallada, que ocurre a diario y que sí ha sido la misma también. Creo que ha habido filosofías en todos los tiempos que han permitido reflexionar. Pero nunca había tanta violencia. Exacto, a eso voy. Siempre digo esta serie de cosas y que ahora comentaba hace un momentillo, es que los medios de comunicación en este momento y la rapidez para enterarnos de una cosa u otra nos permiten saber de qué ocurre eso allá o acá y qué es lo mismo o diferente. Pero el modus vivendi de nuestros siglos, de los últimos años, de los últimos 50 años, efectivamente se ha deteriorado en su parte más medular. Que es, yo creo primero que nada, el respeto por el otro, el respeto por uno mismo, que tiene que ver con el amor también. Luego hay un deterioro de principios como ser honrado, el ser, ofrecer una apertura al otro como una forma de respeto también a la individualidad. Y creo de que hay un propósito constante con la vejez. Cosa que me parece absolutamente absurda, porque hay una edad en la que uno ya cree, considera, por la experiencia que tiene, por las reflexiones que han acompañado su día. Pero absurda, ¿qué es lo que te parece absurda? Es decir, que haya esa desvalorización a la edad mayor. Pero eso es reciente. Por eso, en esta época, en los últimos 50, claro, porque antes las comunidades, las grandes... No, siempre es gerontoplasia. Así es, así es, porque reconocían que había más sabiduría, ¿verdad? No, no, esto es el pedido de los últimos 50 años. No, y no se encomiaba ni al niño ni al joven. Así es. No está mal, hay genialidad en los jóvenes. Todos hemos sido jóvenes, unos más que otros. Incluso podemos ser más jóvenes de espíritu, que cronológicamente, que alguien de 20 o 25. Pero digamos que la sabiduría y la sabiduría que uno adquiere con los años, y que no necesariamente debemos sentirnos enaltecidos o superiores, es algo que se adquiere con la edad. Eso se ha perdido. Entonces hay una serie de movimientos, actitudes, conceptos, que enaltecen payasadas, enaltecen cosas absolutamente sin valor, ¿no? En todo, ¿ah? No te estoy hablando de la escritura, en general. Como si fueran grandes audacias de la juventud. A mí, el mundo contemporáneo, no me gusta. No me gusta por todo eso. Por eso es que he vuelto atrás en este momento y recurriendo a lo que me ofrecían en un sueño y a mi memoria, a la cosa del pasado, en la que yo reconocía un valor fabuloso a esta poesía. He vuelto a escribir un libro en esos términos a mi cuenta y riesgo. Porque como tú has dicho en un momento, ¿cómo lo van a tomar? O sea, ¿cómo pueden entender en gran suceso, al fin, llero de muerte, de este querer? Bueno. Ahora, aquí hay, entre otros neologías interesantes, hay uno que me ha gustado, que es la incordura. Esta incordura sería muy característica también de nuestra época, porque no es una época cuerda, ¿no? También por ahí veo el término, las dudanzas, también está lleno de dudanzas esto, ¿no? Pero también de inconsistencias, ¿no? Entonces, yo he expuesto aquí, y rápidamente lo someto a tu consideración, que desde mi punto de vista, el tema del loco amor se agotó en Occidente hacia mediados del siglo XX. Ya no daba más. Entonces, apareció el rock. El rock, un rock. Que continúa hasta ahora en plena vigencia. No ha decaído. No solamente por razones, llamémoslo así, estrictamente musicales. Tiene valores y tiene realizaciones estupendas de esto, tampoco no se puede dudar. Pero lo que crea el ambiente del rock, lo podía crear antes, siglos idos, por ejemplo, siglo XVI, un loco amor. Pero ahora ya no. Pero un evento de rock, sí. Porque es un intento de reactualizar lo que se ha llamado las antiguas técnicas arcaicas del éxtasis. Entonces, ahora, un concierto de estos fabulosos, que congrega miles de fanáticos, vive nuevamente este loco amor que ya no puede vivir de la otra forma, ¿no? Claro. Habrá todavía con el añadido, pues, de humos, de licor, de drogas y de alaridos, ¿no? Y eso hace que el asunto todavía, digamos, acreciente el vuelo. Porque es un completo vuelo. Entonces, si antes el loco amor te hacía volar esto, ahora te hace volar más. Entonces, no sé si tú consideras que, en una medida importante, el rock and roll, ¿no? Es un sustituto del loco amor. Ahora la gente ya no va a volar así como vela con el rock. Yo te voy a contestar con un comentario que tiene que ver. Es el romance, los trovadores de antes, contaban en lengua romance historias. Congregaban a mucha gente y enaltecían un poco el espíritu, los enferborizaban con sus textos y que fue recogido luego por el Renacimiento. Porque hubo esta fusión del romance con la lengua, con las formas italianas, ¿verdad? Y un enaltecimiento del castellano respecto al latín también. ¿Qué pasa con el rock? El rock yo creo que es la expresión popular del sentimiento urbano de una época y de una realidad, que no es la peruana. La uremia. La uremia. No, ahora ya es una cosa obvia. Las potencias tienden a generalizar sus valores a la... 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 Yo creo que vienen a ser una especie de elemento unificador de esta necesidad de congregarse el ser humano. La poesía es más cautiva, tiene un público más cautivo, pero el rock... Pero no es solamente la congregación, una iglesia también congrega, pero no vuelan sus fieles. Aquí con el rock te congregas, pero vuelas. Esa es la diferencia. Desgraciadamente. Claro, esa es la diferencia. Claro, los modelos de... Yo creo que puedes imaginar un concierto de rock sin vuelo. Pero vuelo, cuando tú dices vuelo, te refieres a que todos están en alguna droga. Ah, sí, sí, claro. No, no, no. Pero pero el rock... Tú concibes el rock sin... sin la parafernalia del licor y de la droga. Yo, yo, yo he sido rockera, he sido, me he disfrutado del momento del rock cuando, cuando ya tenía 10 años en el mundo. Pero no asocio, no encuentro la necesidad de, para disfrutar con intensidad algo, tengas que meterte una droga al cuerpo. Eso sí, soy muy radical, contundente. Si esto ocurre es porque ha habido un deterioro también en la comprensión y en la capacidad del ser humano para entender la música y el arte en general. Sí, me están indicando, me quería, Marita, que debemos concluir. Como ustedes comprenderán, podemos seguir charlando, ¿no? Hora de horas con Marita Troiano, que es una interlocutora de primera, pero el tiempo se vence. Le agradecemos su colaboración, muy sinceramente.